Si quieres aprender a cómo clonar tu cámara de manera que puedas utilizar distintos filtros en la misma fuente, como estos, bueno, quédate porque este es tu video. Antes de empezar, te comento que estoy martes, jueves y viernes en twitch.tv-hardyjuegos donde estoy jugando Fortnite, Kino Hearts, Walking Dead y platicando con todos ustedes. Así que si quieres hablar de este y cualquier otro tema, bueno, pues ahí te espero. De acuerdo, para esto nos vamos a dirigir al sitio de StreamFX. Vamos a presionar simplemente el botón que dice Go Download y nos vamos a ir aquí abajito donde dice StreamFX Windows para poder descargar el Excel ejecutable. Esperamos a que se termine de descargar e iniciamos el proceso de instalación que es muy sencillo, dar clic en Siguiente, 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 Siguiente. Y una vez que se haya terminado la instalación, vamos a hacer la prueba, por ejemplo, aquí. Yo quisiera sacar una cámara espejo de la misma cámara que estoy usando aquí. Entonces lo único que tengo que hacer es presionar aquí el botón de Agregar. Elegimos donde dice Fuente Espejo y aquí podemos poner el nombre que queramos. Por ejemplo, Cámara Espejo 2. Presionamos el botón de Aceptar y aquí simplemente elegimos la fuente donde tenemos o como nombramos a nuestra cámara. Esta es la cámara original, que es dispositivo de captura de video. Voy a darle clic en Aceptar y vemos que ahora tengo dos cámaras. Si llegaste a esta parte del video, te pido que por favor me apoyes con un like para poder ayudar con el algoritmo de YouTube. Seguimos con el video. Dato interesante y muy curioso es que, por ejemplo, si tú haces un cambio en la cámara original, que es por ejemplo esta del dispositivo de captura de video, voy a agregar aquí un filtro, por ejemplo, voy a poner aquí el filtro de desenfoque y se cambia en las dos cámaras. Pero si tú haces el cambio solamente en la cámara espejo, solamente se va a cambiar en la cámara espejo, no se va a cambiar en ninguna otra cámara. Fíjense bien, le doy aquí en Agregar, le doy aquí en Filtro de desenfoque, lo aumento, aquí, por ejemplo, enfoque gaussiano, y fíjense, la cámara original sigue intacta y la cámara espejo es la única que cambia. Entonces, de esa manera tú puedes empezar a hacer tus cambios en distintas escenas o utilizando diferentes filtros, pero para la misma fuente sin afectar la fuente original. Y bueno, es momento de que empieces a utilizar este plugin para que puedas sacar tu lado más creativo con todos los filtros que puedes agregar en la misma fuente. Que tengas un excelente día y que la puerta se te acompañe. Brenda, por favor.